Esta canción se llama Pum. ¡Pum! ¡No te pares! ¡Pum! ¡Pum! ¡No te pares! ¡No! Y ve tomando el vuelo ¡No te apagues! ¡No! ¡No te apagues! ¡No! Y arde como el fuego ¡Pum! ¡No te pares! ¡Pum! ¡Pum! ¡No te pares! ¡No! Y ve tomando vuelo ¡No te apagues! ¡No! ¡No te apagues! ¡No! Y arde como el fuego ¡Pum! ¡No te pares! ¡Pum! ¡Pum! ¡No te pares! ¡No! Y ve tomando vuelo ¡No te apagues! ¡No! ¡No te apagues! ¡No! Y arde como el fuego Y voy tomando el pueblo Y voy tomando el pueblo Y voy tomando el pueblo Me voy volando lejos A una tierra lejana Me voy volando lejos Y no sé si regreso Cuánto tiempo he dejado Sin estar a tu lado Cuánto tiempo he dejado Sin estar a tu lado Pum, no te pares, pum, pum No te pares, no Y voy tomando el pueblo No te apagues, no, no te apagues, no Y arde como el fuego Pum, no te pares, pum, pum No te pares, no Y voy tomando el pueblo No te apagues, no, no te apagues, no Y arde como el fuego Pum, no te pares, pum, pum No te pares, no Y voy tomando el pueblo No te apagues, no, no te apagues, no Y voy tomando el pueblo 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 A una tierra lejana Me voy volando lejos Y no sé si regreso ¿Cuánto tiempo he dejado sin estar a tu lado? ¿Cuánto tiempo he dejado sin estar a tu lado? ¿Cuánto tiempo he dejado? ¡Pum! No te pares, ¡pum! ¡Pum! No te pares, ¡no! ¡Pum! No te pares, ¡no! Resistencia Militar